muy buenas a todos y a todas les habla su amigo nano coin de su canal genera ingresos por internet segundo vídeo del día prueba de pago de la plataforma big fan vamos a hacer aquí un retiro de una vez envío para ver si está pagando esta minadora de rublos como pueden ver tengo 1.4 1920 rublos vamos a intercambiar lo que tenemos mirado hasta ahora para retirar de mujer por aquí creo llevamos 24 millones 521.048 no entiendo vamos a darle aquí si efectivamente 1.5 rublos ahora un nuevo palet de opción es la opción de retirar en el rublo este es nuestra cuenta payen le damos a obtener y como pueden ver vamos por acá a traducir esto creo que he pedido un mínimo de inversión de 10 rublos compro una tarjeta de vida por 10 rublos compro una tarjeta de vida para retirar fondos si, pide un mínimo de inversión de 10 rublos pero si, pide un mínimo de inversión de 10 rublos pero si, pide un mínimo de inversión de 1 rublos aquí aquí nos va a dar diario un rubro al parecer vamos a darle aquí confirmamos otra mano aquí confirmamos listo ya depósito lo dio el rubro aquí está el pago hecho si nos vamos aquí a nuestra casa como pueden ver ahora dice 1.31 rubro por día 9 por semana 39.40 por mes ahora vamos a realizar el retiro dice que ya el pago está listo este es nuestra página vamos a irnos a nuestra página recuerden que el rubro no es nada yo se lo puedo apretar si no tienen para retirar de esta página me contactan por whatsapp por telegram por privado ya encuadramos yo se lo presto pero me lo devuelven de una vez por eso no tengo problema si los tengo si no los tengo se tienen que esperar si no es para que haga el concurso ahora voy a regalar el rubro y si se lo ganan y sacan los de ustedes y como pueden ver aquí está pago recibido BigFanFoom 1.60 rubro así que BigFanFoom también está pagando aquí está 1.60 sigue pagando está activa también la podemos usar tranquilamente y sin problemas y bueno nuestro segundo video del día ahora sí igualito como pueden ver en el video anterior eran las 7.30 y pico aquí son las 7.50 desde tempranito probando las páginas ahora hacer un poquito de ejercicio levantarnos con ánimo y empezar a trabajar todas las plataformas de nuevo feliz y muy buenos días se despide su amigo y hermano nano coin muy buenas a todos aunque no voy a hacer esta introducción porque la hice un video interior jeje anterior hace unos días que iba a subir de esta plataforma en la cual invertiría el rubro también y retiré de una vez pasaron dos días no había subido el video porque subí todos los videos que han visto antes de este se me había olvidado subir entonces voy a hacer este retiro aquí de una vez y acabo de pasar los BTC al rubro ya yo lo expliqué en el primer video como sencillo después los intercambié y los retire como pueden ver tengo 2.3 al rubro vamos aquí a la opción de retirar estos dos videos los voy a unir el anterior que lo grabé hace dos días atrás y lo voy a unir con este y lo voy a subir en un solo video entonces como pueden ver aquí está el retiro lo que dice de 1.60 y aquí voy a hacer el otro lo que pasa es que esta verga no me deja traducir no sé qué el coño es lo que dice el mínimo en un rubro vamos a traducir aquí rapidito voy a copiar aquí yo no sé porque esa es la única página que no me deja traducir no sé por qué traducir al ruso sale insuficiente ha indicado más de lo que tiene en su balance intenta retirar un centavo menos me dice que el mínimo me retiro un rubro y ella no cobra un fin vamos a poner dos rubros listo aquí se ha probado vamos a irnos a nuestra página bueno en verdad no sé si ese video lo tengo todavía si no este se va a subir así con la presentación toda fea toda corta lo que interesa es mostrarle que la página está apagando ya vale lo que pasa es que tengo un VPN puesto aquí porque ando probando unas aplicaciones que no me deja trabajar en Venezuela y por eso no me está abriendo el país pues detecta otra IP espera un momentico un video que tiene que ser rápido y se tarda tanto Dios mío vamos a desconectar fuera aquí así voy a través de la página lo que amo con la huella y efectivamente como pueden ver aquí está bifar.fun pagando efectivamente si me voy por aquí creo que es esta bifar.fun aquí está el otro el primer retiro que hice hace dos días y ahora este que acabo de hacer el día de hoy está pagando actualmente la página las páginas siguen pagando lo que es bifar.fun y esta ruble barlo online las dos siguen pagando perfectamente si ya vieron si también este video porque ya pasaron el concurso ya ganaron los 20 el ruble lo que lo ganaron y como pueden ver las dos páginas están activas y siguen pagando así que bueno sigan aprovechando estas páginas sigan usándolas hasta que se vuelvan escan acuérdense que esta página se vuelve en escan rápido aprovechando mientras sigan pagando así que eso es todo por ahora se despide su amigo y hermano Nano Coin